No te extrañes, la verdad, no te extrañes porque cada vez hay más gente que ve en mis vídeos, yo no digo nada Y dices, será el cabrón que nunca trae los deberes De aquí es famoso, tío, que te diga Va, ya tengo un arma, tú Pues yo ahora mismo, nada más que tengo, un chaleco y un... Ay, una escala, una escala, tengo una escala Sí, ok, vale Cuidado que por aquí hay gente en caído, eh No sé si lo has visto o no, pero yo lo he visto Sí, ya he escuchado, no sé si eres tú Yo estoy más cerquita tuya, claro Por aquí, aquí hay uno, en 120 Voy para allá Voy para allá, pero yo no veo un carajo, tío, no sé dónde están No tengo ni idea Es verdad que tiran en el P40 esta, eh Claro, ¿la han matado? Sí, lo han matado Ah, coño, yo aquí corriendo como un camusino, ¿sabes? Y en verdad la han matado, cabrón Tiene algo interesante ese hombre para mí Patina, ya te lo he quitado yo todo Un escarache Ha suelto también Y me la ha llevado Muy bien Tengo un escarache y un AK-47 La escarache siempre, chavales Él es más de escarache Yo soy más de M4 Es decir que con la escarache nos ha salvado la vida y nos ha ganado la partida, ¿sabes? Le ha pegado un tiro en la cabeza y nos ha ganado la partida Ahí estaba yo, chavales, ahí estaba yo Hostia ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está? En 210 Yo no lo veo Está dentro de la casa ¿En esta? En la casa esta de marroncita Está muerto ya Mi, 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 estoy muerto Estoy muerto A ver Me voy a quedar con las caraches, oye Mira, me voy a quedar Me voy a quedar, hombre, las caraches buenas Me voy a quedar con las caraches Aquí hay... Pau, tío El botiquín pa' mí Pues yo no tengo ni un puto botiquín Yo tengo tres ¿Tú necesitas uno o qué? Yo, hombre, no estaría de más a tener uno, por si acaso Si quieres, te lo doy Y luego no tengo mochila tampoco Mochila tengo yo de nivel uno también Tenemos que lutear Ese sitio tampoco es que sea el mejor para lutear, ¿sabes? No hay mucho aquí, muchas cosas buenas ¿Y la culata esa qué polla hace? Eso es para que te muevas más rápido apuntando Hostia Mira, aquí hay una cosa esta para subirte... ¿Tú qué chaleco tienes? Yo ni uno Yo ni uno Ya tengo un chaleco nivel 3 Ah, que tienes chaleco, qué cabrón Lo que pasa es que es una puta mierda Porque eso lo bueno es tener un chaleco nivel 3 Y te lo metes a nivel 4 Claro, joder, pero coño Por lo menos tienes un chaleco, ¿sabes? Yo no tengo nada Mira, aquí hay una mochila nivel 1 Hostia Y un casco nivel 1 también Un casco tengo nivel 3 Vale, perfecto Vale, vamos a ponerle... El silenciador Hostia, yo quiero un licenciador Yo lo quiero, yo lo quiero No, 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 el silenciador es para mí, chaval El silenciador es para mí El silenciador es para mí Cuidado Cuidado Vale, lo acabo de ver, ¿eh? Está en... 200... Qué buena, Pedro Qué buena, Pedro, por Dios Está todo... Va a recuperarlo Yo me he cargado uno y tú te has cargado el otro Vamos a lootearlo La looteada, padre Seguro que tienen cositas buenas Déjame algunos, déjame algo Silenciador Ah, mira, que es que el perro no salta, hijoputa Se tiene que ir a tomar por culo Puedo que se vaya a tomar por culo Desaparece y luego reaparece Cóbete algo Tampoco tenía muchas cosas, ¿eh? La verdad Me esperaba mucho más, la verdad No sé por qué Vale, ahí hay zetas Quiero zetas No, yo también Dame la zeta, cabrón Tía, que por cierto me tengo que recuperar de vida, ¿sabes? Uy, perdón Ah, vale, digo hostia Digo que me he hablado de recuperar de vida Y estoy togadísimo de vida Así que me voy a meter en un botiquín Pues yo necesito vida también Vamos a los bungalows esos, cabestro Hostia, este tiene aquí cositas Dios, es que necesito una mochila buena, tío Ya, yo tengo una mochila nivel 1, tío Si es que no podemos hacerle nada Así que estamos hecho... ¿Tú preferirías quedarte sin bala? No, yo prefiero siempre bala Antes que... ¿Antes que botiquín? Hostia, es que sin bala no puedo matar a alguien, ¿sabes? No, hombre, pero... A ver, tengo bala Lo que pasa es que voy a dejar de tener tarta ¿Me has puesto una mina o qué? ¿Y la mina en el momento en el que la pisa te mata? Tiene toda pinta A mí me has reventado antes Que hay casco, ¿eh? Nivel 1 Ya lo he cogido yo Ah, ya tengo un chalequito de nivel 3 Joder, tío Vale, estamos en el punto dentro, tío De fruta madre Vale Vale Pues vámonos para arriba Vamos para arriba Hay que ir por aquí ¿Es que hay algo? Porque como nos cojan la altura Chungo ¿Y qué puta mierda de chalecos? Oye, oye, de chalecos Esas casas de ahí vamos a ir a por ahí A ver que hay ahí A mí se me da mejor el otro mapa Ya, a ver, te has acostumbrado a jugar al otro, ¿a que sí? Claro, es que yo este hoy no he jugado casi nunca ¿No te has jugado este mapa? Lo he jugado alguna vez Me cao en los muertos ¿Qué pasa? Me he hecho daño bajando Claro, tienes que caer en diagonal A mí también me ha causado alguna vez Mira, ya voy a tener chalecos nivel 4 Qué asco de nota, tío Para, por favor Y lo tenía nivel 1, ¿eh? Tío, qué asco de pavo, ¿sabes? Voy a llevar botiquines Por si quieres cogerlo Sí, yo lo quiero Mira, un chalecito nivel 4 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, qué cosita va bonita, huevo Mira, qué cosita va bonita ¿Será pedazo de estúpido? Después me dice ¿Cómo va a matar tanto? Sí, es que, tío Si te tengo que enseñar a jugar a este huevo Me lo dice ¡Oh, my goodness! Nivel chaleco nivel 1 Oh, ya tienes uno Yo tenía hace un cuarto de hora Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, ya Realmente tenga ciente Uy, yo, me están disparando Sí, ya veo O creo que está arriba ¿Dónde está el que te dispara? Ah, mira Se va por ti ¡Uh! Me tiró una granada, hue Lo he cargado yo Oh, le hemos llegado ni verlo tenía este Hay otro, creo, ¿no? Hay otro, creo ¿No? Sí, está allí, está allí, está allí Está allí, está allí Ya, tira con la cabeza ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Está tocado, está tocado David! ¡Estoy recargando! Buena Buena, sí señor Ah, que la has matado a tú Atrás, atrás, atrás ¿Cómo me he quitado las putas bajas? Atrás, atrás, en la montaña Ya, ya, ya Corre, 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 corre ¡Hijo de puta! Que me ha matado y estaba subiendo Estoy arriba, estoy arriba ¡Uh! ¡Métete! ¡Hostia! No, estás aquí conmigo Está aquí conmigo el cabrón ¡Hijo de puta! Te me ha matado Bájate, bájate, bájate Sí, estoy aquí debajo Intentando subir ¡Que va, tío! ¡No me mates, por favor! ¡Y yo, qué asco! ¡Espera, espera, espera! Pero estáis aquí al lado de una mujer ¡Uy, te la carga, te la carga! Pero ¿por qué fallas tantas balas? ¡No entiendo! ¡Te la carga! ¡Me he cago en la puta! ¡Me he cago sin munición! ¡Cambio de... ¡Vamos, tío! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, no me ha tiempo, tío! ¡Ay, me cago en la puta! ¡No me ha tiempo a recuperar! ¡Me he cargado los dos, pero no me ha dado tiempo, tío! ¡Cambio de puta! Ya no podía hacer nada ahí, tío ¡Cambio de puta! Te voy a lootear, ¿vale? ¡Loteame! ¡Hombre, yo bala tengo por un rato! ¡Ya ves! ¡Uy, chalequídeo nivel 4! ¡Yo, pero es que me ha matado, bájateo, la rueda ahí! ¡Que yo no lo entiendo! ¡Ira como... ¡Ira donde me ha metido! ¡Yo, estaba yo ya subiendo para arriba! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué viejo pelotudo eres! ¡Eh, es un nota, creo, ¿no? ¡Eh, tú me gusta la mira, eh! ¡Te gusta la mira por 4! ¡Sí, sí, no está mal! ¡Por la termina está más guapa, tío! ¡Porque la diferencia es mío! ¡Hay gente! ¡Ahí está! ¡Ahí hay gente ahí arriba! ¡Pero necesito, tío! ¡Prefiero! ¡Es que no tengo munición de... ...de subfusil, ¿sabes? ¡Ni necesitaría... ...balas de subfusil! ¡Urgentemente! ¿La SMG? ¡Eh, sí! ¡La roja! ¡La roja, la roja! ¡Yo tenía! ¡No, tú no tenías! ¡Sí, tenía! ¡Claro que tenía! ¡No, porque te has luteado entero y no tenías nada! ¡Sí, tenía! ¡La SMG tenía un montón! ¡Para bien, mira! ¡Otra vez! ¡Porque aquí he visto uno que han disparado! ¡Porque yo tenía la MP40! ¡Es la misma! ¡Y Dios mío, a todos! ¡Chiquillo! ¡Y el tabaco, tío! ¡Claro! ¡Ni nadie! ¡Horía, hay gente, tío! Yo... ¡Me había jugado, ¿vale? Aquí con todos vosotros Llevo seis bajas, ¿sabes? ¡Claro! ¿Todas las que me has quitado a mí? ¡Sí, claro! Ahora que te las he quitado yo siempre, ¿sabes? ¡A los que dejo yo tirado por el suelo, él los remata! ¡Claro! ¡Yo me voy a quitar ya el suelo para escoger el ipod! ¡Ay, están tirados! ¡Me han disparado, güey! ¿Y qué le das? ¿Al derecho para ampliar? ¿Tú? ¿Para apuntar? ¿Al derecho? ¿Al derecho? No, a la E ¿Han disparado? No sé ni dónde me han disparado, ¿sabes? ¡Qué paranoia, ¿no? ¡Qué jugabilidad más rara, ¿no? ¡No te creas! ¡Me han disparado, tío! ¡No tengo ni puta idea de dónde coño está! ¡Uh! ¡Se escuchó un coche! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Paso! ¡Qué paranoia, ¿no? ¡Qué yo! ¡Paso dispararle! ¡Paso que con una paranoia la jugabilidad de eso, ¿no? ¿Por qué? No sé, tiene que ir arrastrando. Sí, tengo que arrastrar un poquito, pero... ¿Y para disparar qué le das? ¿A dónde? A la C. ¿A la C? ¡Hm! Te acostumbras, ¿eh? Te acostumbras, güey. ¿Vete ahí a... ...la Hydra, a veces? No sé, tío, si iba allí o no, tío. Es que hay gente allí. Tú puedes... Tú puedes ir y mueres, ¿no? Tú puedes ir y mueres, y ya jugamos, loco. ¿Qué bueno? Ya, lo quito el nivel 4, ¿no? Ya, ve. Vamos, solo quita un parguelilla que he visto por ahí muerto. ¡Hijo de puta! Digo, esto es para mí. Ahí está, tío. Están por ahí. ¿Dónde estás? Ahí están todos. Y está por allí, tío. ¿Quién salí? Bueno, son 11, ¿sabes? Sin que hay uno... Ah, no, soy yo el único que he caído. O uno de mis compañeros, ¿sabes? Ese es, ¿no? ¿No? Está por ahí, creo. Bueno, cuando te hargo yo, te mientras, ¿no? Y no empiezas a decir uno, dos... No, eso no. No, no, no. Es que estaba pensando ahí qué decir. Pero... Es que estaba aquí anonado con tu... Con mi jugabilidad, ¿no? No, con tu informática, tío. Joder, es que tienes... Dinero echado, ¿eh? Ya, ve. Las dos pantallas, pero en verdad... Aquella es más grande que esta, ¿no? No, no, no. Es una pantalla de un televisor, ¿no? Un televisor, ¿no? Un televisor, monito, también. ¡Ostras! ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Qué coño! Vaya la casa, no te da. ¡Qué coño! ¡Qué graciao! ¡Yu, yu! ¡Vete ahí, vete ahí! ¡Te va a atropellar! ¡Te va a ir a... ¡Te va a ir a... ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sarta, sarta! ¡Sarta! ¡Vete ahí para adentro! ¡Bien! ¡Ile, yle, para donde va el hijo de puta! Ya, a mí no sé, me he puesto nervioso. ¡Qué... ¡Hostia! ¡No digas por qué no! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué cosita! ¡Mi escarache, por mío! Otro coche, ¿eh? Otro coche, ¿eh? Pero mira a ver si hay SME, ¿no? Por ahí. No, no, no lo tenía, no lo tenía, lo he visto. Creo que viene otro por aquí. ¡Ese le he quitado daño! Se le he quitado bastante pupita. Al pavo ese le he hecho bastante daño. ¡Nosotros! ¡Hostia, tio! Me han sacado de sangre. ¡Me cago en la puta! ¡Me duele aquí! ¡En el brazo! ¡Como un desgraciado! con el buen chaleco que te he dejado yo llave y eso lo puedo mejorar todavía más llamar a irlo, mira claro, yo lo tengo, te lo he dicho yo tengo munición de esos fusiles yo creo que son fusiles son puta madre no, que tiene AR no, que tengo AR a manzarva, sabes está por ahí el tosto aquí hay uno lo tiene viene un coche para ahí en la dirección en diagonal pues ya está por favor gracias venga que quiero un puntito yo quiero un puntito mira ahí en la puerta en la puerta has visto la moto que está por allí yo creo que ese no se ha dado cuenta donde está ahora te aparece por dentro ahí ahí lo has visto está ahí de otra vez que falta eh a ti se te va a cerrar eso ya no, estoy aquí, estoy bien a ese hay que ira, ira por ahí me gusta poner el culo ya ve uy mira, mira qué cosita voy con su fusil voy con su fusil búho por favor eh no falle búho va a matarme es un desgraciado mira lo voy a llorar en claro, claro claro Gigi no jigi no jn.. j gibt Canto me he encargado lo he sacado no pues diez caballero me he encargado pero oye tú te has descargado 3 no no está mal tampoco eh la verdad es que ha sido una sacada de rabo este video que hay en puta madre ponerlo entero Ponerlo entero nada más ¿Cuánto ha durado? 20 minutos la partida ¿Ha merecido la pena? ¿Qué título de vídeo? Epic Epic Battle Vale, ok, me parece correcto Ya entre en suscriptores en inglés Ahí está, es verdad, es verdad